El salón de bellezas Geritage, que dirige la estilista Claudia Dávalos, comunica a clientes y amigas que durante el mes de julio, con el alisado del cabello sin formol, le obsequian un corte. Continúan además, con precio bonificado, las propuestas de choque heratínico, botox y encerado capilar a 200 pesos.